Y yo decirle a mi mamá que voy a cantar y yo voy a decir, ¿pero de dónde te dio esa loquera? Yo primero tengo que demostrarle con cosas concretas ya que estén del otro lado para yo decirle, hey, voy a hacer esto. This is Mike Towers and you are watching Growing Up Puerto Rico only on Billboard. Yo nací en Río Piedras, Puerto Rico, el nacer ahí me ayudó mucho en mi crianza, en como yo soy, aprendí mucho, como que soy un producto de ese ambiente que había en todas esas áreas. Muchos festejos ahí era, como que la gente siempre estaba con música de fondo para limpiar, para trabajar, siempre era un ambiente fiestero. Estaba siempre metido en la cultura, en lo del hip hop, estudiaba mucho más la música. El deporte y la ropa, la moda, siempre lo estudiaba desde chamato. Era este tipo de estudiantes que los maestros se daban cuenta que sin esforzarme, pues pasaba y por eso no ponía la milla extra. Y ellos mismos como que me lo decían, hey, tú te estás haciendo el loco, tú puedes dar más. Pero como que cuando me interesaba algo ahí lo demostraba. Lo vi como un escape a la música y yo decirle a mi mamá que voy a cantar. Era así, pero ¿de dónde te debías a lo que era? Yo primero tengo que demostrarle con cosas concretas, ya que estén del otro lado, para yo decirle, hey, voy a hacer esto y que nadie me dijera nada. Pero fue un proceso, tampoco fue así de la noche o de la mañana. Le dedicaba el tiempo a la música, pero me desconectaba. A la que yo me pusiera unos headphones, ya yo no estaba en donde estaba mi cuerpo. Mi mente estaba en otro lado. A mí me gusta mucho la música de Biggie Small. Como que fue una de mis inspiraciones. Es el ritmo de Teo Calderón, para que te lo voces, ¿me entiendes? Tom Omar, Huisi Yandel, Daddy Yankee. Son canciones que vienen siendo para mi generación himnos. Hay artistas grandes de Puerto Rico que siempre le tuve esa pasión, pero se la tengo que adjudicar a mi abuelita. Desde chamaco yo la veía a ella desde niño. Yo la veía a ella siempre como ensayando y todo, cantando sus canciones. Ella tenía sus karaoke, tenía su estudio en su casa, ¿me entiendes? Mi abuelita siempre tenía su grabadora. Que ahí yo aprendí, yo creo, a escribir canciones. Mi primer día en un estudio de grabación, para mí fue profesional, porque obviamente yo nunca había ido a un estudio. Era en una casa. Estaba un poco nervioso y nunca me había escuchado mi voz en un micrófono así. Y fui con nada escrito, nada, nada, nada. Y la primera pista que pusieron fue un reggaetón. ¿Me recuerdan? En Puerto Rico esa es la cuna del reggaetón. Era como que un coro así, como, chicas por favor regresame. ¿Qué va a hacer de mí? No va a haber ninguno como yo. Era como que una cosa así básica. Fui como que poco a poco desarrollando lo que me gustaba a mí. O el rap, o el freestyle, o déjame ver, como para ver qué destreza que me salía. Quería tener esa validez de que me dijeran, este chamaco sabe lo que está haciendo en la música y hay que apreciar lo que hace. Y fue un primer disco así, recopilatorio de canciones que estaban ya en la calle. Ya habían salido dos o tres, pero como quiera me abrió muchas puertas porque aprendí. Después de que en Puerto Rico llegó un huracán María. Yo salí de Puerto Rico, estaba en Orlando y cuando grabé esa canción se llama Darte, junto a Alex Rose. De primera vez empecé a cantar reggaetón. Ahí fue que empecé a coger la confianza de decir, me tengo que dejar llevar por mi instinto. Lo que me vaya diciendo esa voz interna cuando yo estoy creando, tengo que dejarme llevar y ponerla a prueba a ver como si me funciona o no. De ahí, desde que me dijeron eso, fue vía telefónica. Fue mi motivación de ahí en adelante, como te dije. El propósito mío de ahí en adelante cambió. Yo digo que cuando ya empecé a hacer gira, fue un proceso de mucho aprendizaje. Uno nunca puede complacer a todo el mundo a la vez. Yo sé más o menos la reacción de mi público cuando yo voy a hacerle algo riesgoso, que no acostumbro. Quiero dedicarle este premio a mi familia, en especial a mi mamá y mi hijo. Siempre lo voy a dedicar a mi gente en Puerto Rico, a mi familia y a la nueva generación, porque eso es lo que siempre va a estar cambiando y nos va a mantener vigente como género, como música. Siento que soy la voz de la juventud de mi generación. Farruko, Ñengo Flow, el mismo Arcángel de la Ghetto. Fueron gente que tal vez no grabaron conmigo ahí mismo, pero me dieron unos consejos que me cambiaban la dirección. Cuando yo empezaba, yo iba al estudio y como que por calentar, grababa cualquier cosa por salir del paso, a ver como para caer en tiempo, en la vibra. Pero ya hoy día yo voy al estudio ya con una idea. No voy al estudio a explorar, a ver que sale. Yo no lo veo tanto como un trabajo. Y bendigo a la gente con mis bendiciones también, ¿me entiendes? Ese simple hecho, yo siempre quise ayudar a mi mamá, ayudar a mi abuelita. Tener responsabilidad de mi gente, eso es muy lleno. Chau. 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 Chau.